Se está haciendo un trabajo de mantenimiento de edilicio de las diferentes escuelas. Al día de la fecha van 700 intervenciones. Este es un edificio grande con muchísimos alumnos, así que realmente también lo teníamos como prioridad. Se están trabajando ahora en lo que es pintura, en lo que es baños. Ahí hablamos con la directora y también se van a estar incorporando otros arreglos más que teníamos que seguir. Así que contentos. Lo que quería el gobernador era esto, justamente que la estructura escolar esté cerca de las escuelas, que tengamos buen diálogo y sobre todo brindar las soluciones lo antes posible dentro de todo el territorio provincial. Feliz por la escuela. Hace muchos años que trabajo acá, le contaba al ministro. La verdad que súper feliz. Nosotros teníamos todo lo que es calefacción, que le acabo de comunicar acá al ministro. Y baños, todo lo que tiene que ver con problemas de humedad. Pero bueno, acá felices porque se van a estar solucionadas pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!